Cómo hacer picatostes Los ingredientes son dientes de ajo, albahaca, aceite, pimienta y pan. Cortamos el pan en trozos pequeños. Ponemos los trozos de pan en un cuenco. Pelamos los dientes de ajo y los cortamos por la mitad. Quitamos los tallos a la albahaca y picamos sus hojas. Ponemos ambos ingredientes en el mortero. Machacamos hasta dejarlos lo más fino posible. A continuación añadimos el aceite y mezclamos con una cuchara. Seguidamente vertemos el contenido del mortero en el cuenco donde tenemos el pan. Mezclamos para que los trozos de pan se impregnen con el aceite. Pasamos los trozos a una bandeja para horno forrada con papel vegetal. Espolvoreamos un poco de pimienta negra por encima. Llevamos al horno y horneamos a 170 grados durante 20 minutos o hasta que el pan esté tostado. En ese momento retiramos del horno y transferimos los picatostes a una arcilla forrada con papel absorbente. Pasados unos minutos ya los tenemos listos para usar. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal!